Una de la tarde, 39 minutos, Noticias Caracol sigue evocando esta gesta libertadora y nosotros seguimos en Boyacá porque aquí nació Colombia. Ahí ven ustedes a Juan Jacobo Castellanos desde el puente de Boyacá y a nuestro corresponsal permanente en Tunja, Jairo Niño. Tunja, además que hoy está de cumpleaños, 480 años de su fundación hispánica y es por eso que ustedes ven ahí en ese gran escenario alrededor de 500 músicos que hacen parte de seis bandas sinfónicas de este municipio. A las 3 de la tarde habrá un concierto hermosísimo para celebrar el cumpleaños de la ciudad de los tesoros escondidos, pero también para honrar esta fecha, la que hace 200 años nos dio la libertad. Tunja sin duda es una ciudad que cuenta muchos detalles del paso del libertador, al igual que lo hace Santa Fe, como en ese entonces, en 1819, se llamaba Bogotá. Nosotros hicimos un recorrido por los lugares que cuentan esa historia y nos encontramos una llena de gloria, de honor, pero también de olvido. Para hablar de las huellas de Simón Bolívar en Bogotá, tenemos que comenzar por uno de los lugares que atesora su memoria. La Casa Bolivariana, en pie desde 1967. Al interior de ella, en el Paraninfo, se encuentra una de las imágenes más icónicas para hablar del libertador. Su entrada triunfa al en ese entonces a Santa Fe, tras librar la Batalla de Boyacá. Aquí comienza este recorrido. Acompáñenme. La Sociedad Bolivariana de Colombia es un templo del libertador. Bustos, manuscritos, libros y hasta una réplica de la habitación de Bolívar hacen parte de este santuario y este, un tesoro de más de medio siglo que custodia este solemne salón. ¿Qué ilustra esa imagen? Esa imagen tiene una importancia enorme, porque es que ese es el momento de la entrada, en la cual viene con Anzuategui y Santander, es el símbolo de la libertad. Porque se consiguió en Boyacá, sí, pero de ahí para acá lo que se necesitaba era llegar a la capital para demostrar que se ha conseguido verdaderamente la libertad. Entrada del libertador a Santa Fe. Esta es la obra maestra de José Ignacio Castillo de Cervantes. Recrea también el inicio del corto periodo por el que vivió Bolívar en Bogotá, nombre con el que fue bautizada la capital por él mismo, tras ese 10 de agosto de 1819. La Quinta de Bolívar es otro de los espacios que hablan de la intimidad del libertador. Fue suya por 10 años, pero solo vivió en ella 423 días en diferentes momentos. El mayor periodo de permanencia fue tras regresar de la campaña del sur en la que liberó a Ecuador, Perú y Bolivia y en 1928 vivió en esta casa junto a Manuelita Sáenz. La Quinta de Bolívar se la dio el Estado, digamos, después de la independencia al libertador, en realidad para pagarle parte de los sueldos atrasados. Era su mayor sitio de descanso, de recuperación, de todo. Aquí hacía sus reuniones políticas importantes, sus fiestas, sus cosas. La Quinta era una finca, estaba alejada de la suciedad y rodeada por la naturaleza. Como esta es una zona muy llena de quebradas que bajan al río San Francisco, en la cocina que queda en el interior, canalizaron una quebradita de esas y el agua pasaba por la mitad de la cocina y ahí lavaban los platos y ahí sacaban el agua y seguía derecho para abajo. Benjamín, entonces podemos decir que al interior de estas paredes fue el único lugar donde realmente convivió con Manuelita. Sí, donde tuvo tranquilidad, donde tuvo, digamos, un poquito de paz y de concentración para hacer toda su plataforma política, sus ideas. Aquí estaba solo con Manuelita y sus muchachas y toda esa cosa, porque sí puede decirse que ahí fue donde al fin más o menos pudo entender lo que había hecho la grandeza de la libertad de América. Pero sus deberes como presidente le exigían, entre otras cosas, dejar la Quinta y vivir en el Palacio de San Carlos, la Casa de Gobierno. Manuelita lo siguió, pero como la sociedad capitalina condenaba su relación, no convivieron bajo el mismo techo, pero sí a solo unos metros. Ella encontró una estratégica vivienda en el corazón político de Bogotá. Por aquí tenía un acceso fácil a la Plaza de Bolívar, donde se podía enterar de todos los acontecimientos, como del temple social y político de todo lo que pasaba aquí en la ciudad de Bogotá. Ella estaba pendiente de todo, era una mujer supremamente inteligente y realmente se conformó y se consolidó como un consejero de Bolívar en todos estos asuntos políticos y también de carácter militar y de guerra. Fue su amiga, su compañera de batalla, su amante y su salvadora. Esta es hoy la Cancillería de Colombia y en ella está la ventana más importante del país. La noche del 25 de septiembre de 1928, Bolívar saltó para escapar de los conspiradores que con dagas lograron entrar al Palacio de San Carlos para asesinarlo. Manuelita estaba con él, le avisó y lo ayudó a escapar. El episodio iba a ser recordado como la nefasta noche septembrina, el comienzo del fin. Benjamín, en 1828 Bogotá no era como está ahora. Precisamente en esta vía, en esta que hoy es la calle séptima, era el río San Agustín y aquí en este punto, en la esquina de la Quinta Con, hoy calle séptima, era el puente de El Carmen, a donde le tocó ir a esconderse a Simón Bolívar. Desnudo, en una batica delgadita o algo así, que era su vestido de noche. Y debajo de ese puente fue donde se dice que adquirió su tuberculosis, que lo llevó finalmente a su muerte. Aquí comenzó el declive del Libertador, vivió momentos críticos, fue señalado, rechazado y juzgado por muchos de quienes un día lo veneraron. Y esta casa cuenta la historia de su partida. Su última morada, está en la calle 11 con carrera quinta. Y como reza en esta placa empotrada en la fachada, Bolívar salió el 8 de mayo de 1930 para no volver jamás. Lo esperaba el exilio. Él alcanzó a decirles, cuando ya iba saliendo aquí por esta calle 11, que llega directo a San Victorino en la salida de Bogotá, mi gloria, mi gloria, ¿por qué me la arrebatan? Qué crueldad, qué traición. Once años antes, tras el grito de libertad del virrey español, Juan Sámano salió expulsado de Bogotá. Tristemente, en 1930, Simón Bolívar tomó el mismo camino a su exilio, cuando fue despreciado por los colombianos, que un día libertó.